La Jorra Sigue en línea El domingo llegó y hay que despertar El malestar aprieta, la garganta reseca Ya no aguanto más Mi mujercita me dice Ya no sufras más El calor que te agobia La garganta reseca se te quitará Un sopón caliente Te revivirá Y yo le digo a mi mujer Si ya está la sopa a piala A piala, a piala Si ya está la sopa a piala A piala, a piala Si ya está la sopa a piala A piala, a piala Si ya está la sopa a piala, la, la, la Un saludo para la niña Lilian Que no tiene agüita para la sopa Mi mujercita me dice Ya no sufras más El calor que te agobia La garganta reseca se te quitará Un sopón caliente Te revivirá Te revivirá Y yo le digo a mi mujer Si ya está la sopa a piala A piala, a piala Si ya está la sopa a piala A piala, a piala Si es a la sopa, pia, la, 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 la Y para que quede buena la sopa, hija Echale, papa, huequiles, zanahoria, ayote, elote, plátano, loroco y pipianes Porque ahora abundan Pongámonos en serio licenciado Si ya está la sopa, pia, la, pia, la, pia, la Si ya está la sopa, pia, la, pia, la, pia, la Si ya está la sopa, pia, la, pia, la, pia, la, la